Pues pues no digas que otro le acabó A ti que te creí te cuento 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 No puedes no digas que otro le acabó A ti que te creí te cuento 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 ¡Adiós! 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 Después no digas que otro le acabó A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo era verdad A ti que te creíste el cuento Bueno, regresamos entonces aquí con lo justo Y nos encontramos con Edi Benavides Edi es mamarquino, profesor, dirigente Y vocero del Comando Unitario de Lucha Y bueno, precisamente junto con otros 120 cajamarquinos Han llegado desde allá, aquí en la ciudad de Lima Para presentar una serie de denuncias En relación con el tema de los trabajos Que no han sido suspendidos en Conga Y bueno, están en el Club Amamarca, ¿no? Sí Sí, bueno, y además el día lunes a las 10 de la mañana Hubo un plantón frente a las oficinas de Newmont Y ustedes quisieron dejarles un memorial Pero no les aceptaron dejar el memorial Bueno, en primer lugar, bueno, buenas noches Y si nos puedes contar cómo fue esta jornada de lunes Muy buenas noches, doctora Agradecerle por la invitación Realmente para nosotros es muy importante Tener una oportunidad como esta Para poder exponer y poder conversar Sobre la problemática que tenemos En nuestros pueblos de la región Cajamarca Sobre todo en las provincias de Guayau, Bombamarca Celendín y Cajamarca Por la imposición y de querer imponernos Un megaproyecto minero En cabecera de Cuenca Que abastece de agua a los tres pueblos Y en base a eso Nosotros estamos cumpliendo con ciertas acciones Aquí en Lima Y que analizando y evaluando Pues nos está yendo muy bien Para poder difundir acá en Lima Una verdad que el gobierno y la minera Ha intentado ocultar Eso es justamente, había, eso es la primera pregunta O sea, en general en Lima se piensa Que el proyecto Conga ha sido suspendido Así es Que esté en nada Que ahora se están haciendo los reservorios Bueno, ¿cuál es la opinión de ustedes? Bueno, nosotros justamente hemos venido a hablar aquí Esa verdad De que en realidad el megaproyecto minero Conga No ha sido suspendido Entre comillas, como han dicho los voceros del gobierno Y los voceros de la, de la Ñumo y Anacocha De que estaría suspendido Pero sin embargo nosotros Como estamos ahora en las lagunas Cuidando nuestras lagunas Desde el 8 de octubre Hemos hecho comitivas Hemos hecho brigadas Que resguardamos y cuidamos Nuestras lagunas Y por ende Había momentos en que entrábamos A las instalaciones de Alrededor de la laguna Y donde se podía observar De que en otras zonas del megaproyecto minero Había presencia de maquinaria pesada Y volquetes que estaban removiendo Material Material de los cerros Y también Por el lado de Sorochuco, Celendín También ciertas maquinarias pesadas Que estarían removiendo el tema de los bofedales Y que no tienen nada que ver con hacer un reservorio Lógico, o sea Una cosa es que Que bueno En la parte de la Encañada En la parte de San Nicolás Una comunidad En la parte de Chaoyagón Están construyendo un reservorio Lo cual han logrado Convencer a la población de la zona De que van a tener más agua Y que van a poder también seguir Criando sus truchas ahí Lo cual para nosotros es una falsedad Independientemente de eso Ellos han estado operando Dentro de las inmediaciones De las lagunas Y eso hemos venido acá A Lima A plasmarlo Y anticiparle Incluso a la misma Newman De la reunión que usted menciona O del plantón que hemos realizado Que en un documento En un memorial Hemos plasmado todo eso ¿Y lo llegaron a entregar? Bueno, el día lunes Fue una acción La primera acción que hemos realizado Hemos caminado desde Desde donde estamos hospedados Un promedio de 60 cuadras Hasta llegar a Las oficinas de Newman Lo cual realmente es Es indignante ver ¿No? Como cuando un provinciano Viene a A dejar un documento Se lo estén paseando Se lo estén engañando Pueden decir que nosotros Somos tontos Pero no No lo somos Porque Nos decían que aquí No había nadie Ya en las instalaciones De Newman No hay una cocha De que Por aquí Nos ingresa Documentos En la puerta principal Del edificio Nos enviaron A otra dirección Ahí nomás A 28 de julio Si no me equivoco Que por ahí Era mesa de partes Nos vamos a mesa de partes Nos dijeron Que no Que por acá Nos ingresa documentos Se ingresa por la puerta principal Es decir Todo Un engaño Y una burla Nosotros Y logramos nosotros Entrar hasta la puerta principal Con el cordón policial Ahí Y hoy Milton Y otros compañeros Dos más Entramos ahí Y estábamos ahí Presentes Hasta que nos atiendan Y al final Nosotros decidimos Que de ahí No nos movíamos Hasta que nos reciban El memorial Y bueno Pensamos también En nuestros congresistas Cajamarquinos Lo cual Logramos llamarlos Para que nos puedan ayudar Y Porque nuestro objetivo Era dejar ese documento Sí o sí Teníamos que dejar Ese memorial Y dejar bien puesta Nuestra posición Como pueblos Y al final Bueno Llegó el congresista Jorge Rimara Chin Y a través de él Se logró presionar Y logramos subir A las instalaciones De las oficinas De Newmont Y donde Ahí estaban trabajando Normalmente O sea Esa versión De que no hay nadie De que no nos querían recibir Ahí fue más indignante Saber eso Incluso El mismo funcionario De Newmont De comunicaciones De Newmont Y Anacocha Nos dijo Que bueno Él había dado La orden De que nos reciba Que nos dejen entrar Pero Todo era una contradicción Que lamentamos Pero al final Logramos el objetivo Pero lo que sí Nos llamó la atención Un detalle Que para nosotros Y le dijimos al funcionario Era indignante Es ver como Las oficinas De Newmont A cada oficina A cada sala Le colocaban su nombre Y esos nombres Eran precisamente Los nombres De nuestras lagunas Por ejemplo En la sala Donde nos recepcionaron Para recibir el documento Esa sala Llevaba por nombre Mamacocha Que es una de nuestras lagunas Las más hermosas De nuestra zona En la que lo estamos cuidando Entonces nosotros Realmente nos sentimos indignados Y Milton le dijo Al funcionario ¿Cómo es posible Que coloquen los nombres De nuestras lagunas En sus instalaciones En sus oficinas Y bueno Él dijo que no Que no es la única Sino que las demás También llevan el nombre De nuestras lagunas Incluso Seguramente De algunas lagunas Que ya Llanacocha Ha secado ¿No? Como Llanacocha Así es Como Llanacocha La laguna Llanacocha ¿No? Y llevaba el nombrazo Ahí de Llanacocha ¿No? Y aparte De este Memorial Que bueno Finalmente lo entregaron ¿Ustedes han podido Reunirse con los accionistas Minoritarios? Sabíamos que había Unos accionistas De responsabilidad social Vinculados con el Vaticano Con ciertos Este Grupo Banco Mundial También Que está ahí Bueno Nosotros teníamos previsto También presentar Un documento Al Banco Mundial Pero Como ya Lo que nos interesa Es que Newman Sepa De que Este Este megaproyecto Minero Es inviable Y está plasmado En el documento Y le hemos planteado La posición Al funcionario Que nos recibió Los documentos En ese sentido Nosotros podemos decir De que Newman Está siendo sorprendida Sospechamos O de repente Tienen esa costumbre De De ignorar Una verdad De que No tiene licencia social No tiene el consentimiento De nuestra población Al megaproyecto Minero Y quizás Yanacocha O Buenaventura Como es la que recibe El financiamiento De 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 Newman Seguramente han dicho Que todo está en orden Y que todo está Con toda normalidad Eso sospechamos Y en estos momentos O sea Siguen las lagunas ¿Cuál va a ser Digamos El planteamiento? Bueno Nosotros seguimos En las lagunas Desde el 8 de octubre Y ya estamos Más de un mes Y bueno Nos estamos estableciendo Ahí cerca Las lagunas Hay campesinos Que todavía No han vendido Sus tierras A la empresa minera Esos campesinos Nos han cedido Un espacio Para poder Instalarnos Instalar nuestro Campamento De plásticos Por el momento Y hay campesinos También que nos Amablemente Nos han donado Ciertas áreas De terreno Para poder construir Nuestras casas De vigilancia Y aquí En Lima Los que están Aquí en Lima Porque sé que hay Un grupo que están Allá Y otro grupo Que están acá Los que están Aquí en Lima Van a ir a hablar Con No sé Si van a presentar Algo por mesa De parte del Palacio Gobierno También hoy día Bueno Nosotros cuando Decidimos venir Acá a Lima Teníamos programado Tres acciones Fundamentales Una Presentar Hacer un plantón Frente a la Ñumon Y presentar Un memorial Que ya lo cumplimos La otra Era una Conferencia De prensa Y una reunión Con la comisión De pueblos andinos Amazónicos Ecología Y medio ambiente Del Congreso De la República Y ahí también Una conferencia En el Congreso De la República En la Sala MOME ¿Cuándo se va a llevar Ayer? Se realizó El día de ayer Tuve la suerte De tener la oportunidad De exponer Ante esta comisión Del Congreso Toda esta problemática Lo cual Nos vamos muy contentos Porque tuvimos Buenos resultados Ya que ahí ha estado Unos temas Unos temas De que Se tiene que enviar Documentos Al gobierno central A Energía y Minas De que Salgan a decirle Al país En qué condición En qué estado Está el proyecto Minero Y por otro lado Un documento Que va a ir Al ministro del interior Para que explique El por qué envía Dinoes y policías A las lagunas Donde estamos ahora Y que tratan De presionarnos O de reprimirnos Para caer en un tema De provocación Para que ellos Nos ataquen Y nos desalojen Una Quería hacer Dos preguntas Porque ya estamos Como con el tiempo Pero una de ellas Vinculada con Una noticia Que salió ayer Sobre Una capacitación Que daría El gobierno francés Y la policía francesa A la policía Cajamarquina A la policía Específicamente Cajamarquina En relación Con el tema De protesta social No sé si ustedes Han visto Esa noticia Bueno Es nueva Para nosotros Es una noticia Que ha salido En algunos medios Y bueno Nosotros también Hemos preguntado Y hemos recibido Una carta Del responsable Del área De derechos humanos De la embajada De Luc Blanco En el que Él nos dice Que lo que Se quiere Es que haya Una Especie De capacitación A los policías Para que puedan Respetar los derechos Humanos Pero Como nosotros También hemos recibido Información De algunos compañeros En Francia Nos decían Bueno Pero ¿Cómo van a Respetar los derechos Humanos? ¿Así como Patearon y golpearon A los que En Francia También estuvieron Manifestándose? Entonces Ese es un tema Bueno Yo diría Que hay una Desesperación Muy grande Tanto en el gobierno Y las empresas Mineras Porque el pueblo Ha despertado Y en Cajamarca Estamos viendo Las vísperas De varios Conflictos sociales De que los pueblos Vamos a empezar A protestar Contra incluso Empresas mineras Que ya están En explotación Como en nuestra provincia Y eso se avecina Ya ¿Cuál es el problema? De que las empresas Mineras Están exterminando El recurso hídrico Las reservas De agua Están secando Lagunas Y están sacando De raíz Los cerros Y de esos cerros Son que nacen Las aguas Para los ríos Y eso es Incluso Ojos de agua Vertientes de agua ¿No? Si bueno Justo Hemos estado El lunes En la Universidad Católica Con un grupo De De ronderos Y ronderas Que venían De Bambamarca Con la mamá De Joselito Sánchez Vázquez Vázquez Perdón Y bueno La señora Jambo Y ella También nos estuvo Explicando Con unas fotografías Sobre el tema De los humedales Bofedales Etcétera Y lo que quería Preguntar entonces Es Digamos La posición De Del Grupo De De Ronderos Campesinos Que están ahí Y que están acá No es solamente En relación con el tema De Yanacocha Y con el tema Del proyecto Conga O sea También estaría Vinculado con otros proyectos Así es Que están en explotación Y Anacocha Casi 20 años Ya de explotación Que Cajamarca Lo está dejando Sin agua Nuestra provincia Nuestra provincia Que tenemos Empresas mineras De años atrás Que ha dejado Que ha dejado Un pueblo Sin agua Que le dan Aguas en cisternas Nuestro distrito De Huelva y Ojo Y que ahora Empresas mineras Con tecnologías De punta Tajo abierto Están sacando De raíz Los cerros Y secando Lagunas Que alimentan De agua Nuestros ríos Y aguas abajo A puquios Y ojos de agua Y ahora Conga Conga es Un proyecto Que nos va a dejar Sin agua A dos ríos Importantes Tanto de Vamomarca Y ríos De Selendín Y Cajamarca Porque Según su Manera de explotación Va a ser Un exterminio Total De reservas De agua Y no solamente Es cuatro lagunas Y que ahora Dicen que no Lo van a tocar A la laguna azul Y la laguna chica Y que solamente dos No más No es mentira Porque es un sistema Hídrico muy importante En esa zona Que las lagunas Están interconectadas Y secando una No más Estarían perjudicando A las demás No es un recurso Hídrico Muy importante Y lo que quería preguntar Y así La del estrio Tenemos que terminar Pero en verdad Sí Creo que Ha sido una noticia Importante Ayer la sociedad Peruana de minería Le contestó Al ministro De medio ambiente A Manuel Pulgar Vidal Sobre el tema Del cenace Y además de eso También En relación con Esta Digamos Esta sanción Que se le había hecho A Yanacocha Porque no estaba Respetando Lo que había dicho En relación con el EIA Y estaban Destruyendo Los federales Pero ¿Qué opinas Sobre esta reacción De la sociedad Peruana de minería Y qué piensas Sobre este nuevo cenace Lo que pasa es que El ministerio De medio ambiente Tiene que actuar De acuerdo a algo Que ya no se puede tapar Una verdad Que todo el país Lo va a conocer Y el mundo Y es la Es una reducción De caudal de agua Y que la escasez De agua Va a ir aumentando Siempre y cuando Las mineras Puedan entrar Y destruir Bofedales Destruir lagunas Destruir colchones Acuíferos Eso no se va a poder Detener No se puede tapar Entonces El ministerio del ambiente Tiene que Sacar normas Tiene que De alguna forma Algunas instituciones De que fiscalicen Más a las mineras Y que los estudios De impacto ambiental Pues no sean dados Así simplemente Con audiencias Amaniatadas Como lo hacen Las mineras Sino consultar A los pueblos Que no lo han hecho En este caso Del tema Conga No nos han consultado A nosotros Por eso es que salimos A protestar Y no nos han dicho La verdad La minera no ha sido honesta Ha ocultado Grandes verdades Peligrosas Para nuestro medio ambiente Para nuestra agua Y por eso es que Estamos reaccionando Nosotros Porque como dirigentes Nosotros lo que hemos hecho Es decirle la verdad Que impactos negativos Va a causar Este megaproyecto Minero Conga Y gracias a eso Que hemos dicho La verdad Nuestras comunidades Nos hemos organizado Y ahora estamos preparados Para contrarrestar Este conflicto Y acá ratificamos Nuestra posición De que este megaproyecto Minero es inviable Por todos los lados Que se vea Bueno Gracias Cedí Por haber venido acá En esta agenda Tan apretada Que tienen ustedes Y bueno Este nada Seguimos en comunicación Como hemos estado En Mamamarca Y en Cajamarca Y bueno Y esperamos que se resuelva esto Y se resuelva De una vez Como ya No para estar largando Y para estar postergando Y postergando Y tonteando a la gente Sino ya Con una resolución firme De parte del ejecutivo Así es Nosotros justamente Hoy día hemos cumplido Una acción De dejar un documento En el despacho presidencial Hemos estado frente Al palacio de gobierno Unos tres minutos Porque la policía Ya nos reprimió Pero igual hemos dicho Señor Ollantumala Ya sabe que El megaproyecto minero Conga es inviable Por lo tanto Tiene que hacer Respetar la voz Del pueblo La posición Del pueblo Y que ponga orden En el país Porque las empresas Mineras en realidad Están haciendo Lo que se les da la gana En la zona De Celendín A una señora Lo quieren Quitar sus tierras Solamente Por no tener El problema Ahí De que hayan Grupos De hermanos Y hermanas Cuidando sus lagunas Hay una sentencia Desfavorable A la señora Por tres años De cárcel De presamiento Preventivo Algo así Y bueno Hay una serie De abusos Que todo un día Conversaríamos Y no terminaríamos Pero en realidad Las empresas Mineras están haciendo Lo que se les da la gana Y el presidente De la república Tiene que poner orden Ya En el país Bueno Gracias Y bueno Regresamos en un minuto Con Miguel Burgos De la Universidad Nación de Mayores Al Marcos Y otro problema El Guava F